Como ya sabéis, ayer State of Play nos trajo un nuevo vídeo gameplay de unos 18 minutos de Ghost of Tsushima Concretamente este vídeo de aquí, el cual os voy a poner ahora con mi primera reacción La primera vez que yo vi este vídeo Y la verdad que cuando iba a ver el vídeo no tenía tantas expectativas Pero es que en este caso es diferente, es diferente Nos explica apartado como exploración, nos explica estilo de combate Ya salimos de muchas dudas También veremos cómo podemos personalizar a nuestro personaje Y otro mucho detalle que no voy a decir nada Espero que sepáis que han comentado que este no va a ser el único vídeo que van a sacar antes del lanzamiento Porque lo que quieren es que la gente se quiten todas pero todas las dudas Y de esa forma sabéis con seguridad al 100% si vas a querer comprar el juego o no Así que os dejo con el vídeo, con mi primera reacción Y dejadme en los comentarios qué os ha parecido ¡Dentro! Peggy18 Bueno, pues comenzamos con el vídeo State of Play A ver qué es lo que nos trae como novedad El listón está muy alto Sucker Punch Hello everyone, I'm Jason Connell Jason Connell Combate, personalización, modos especiales Vale, primero vamos a ver un poquito cómo se explora en el mundo de Ghost of Tsushima Recordad que estamos en una isla, por tanto en aquella época vamos a encontrarnos bastantes bosques Prados Explorando Tsushima Me tengo que reír, tío Me tengo que reír Porque cada vez que veo escena de esta calidad La exploración ha sido un elemento clave Para explorar hace falta tener curiosidad ¿Cómo podríamos dejar que la isla te guiase? Normalmente en los juegos típicos siempre encontramos un estilo de brújula Y supongo yo que hay alguna forma de guiarnos ¡Madre mía con el mapa! Localización No descubierta Usa el viento para orientarte por la isla ¿Vale? ¿Qué tenemos? Para orientarnos, para buscar el recorrido tenemos que utilizar el viento Al más estilo de las películas antiguas de Samurai Vale Vale Vale, parece que con la cruceta del mando podemos utilizar O bien el viento para que nos indique el recorrido que tenemos que realizar O bien también para llamar el caballo Fijaros la calidad Es que ni siquiera Es que hasta el fondo De la... El diseño artístico que se utiliza en este juego Es brutal, ¿eh? Es brutal Vamos explorando por toda la isla Y vamos encontrando nuevas localizaciones Fijaros como el viento nos indica hacia la derecha Invoca un soplo de viento que te indique la dirección correcta Ojo al dato que vamos a tener que estar muy atento a... A todo lo que nos rodea A la naturaleza como tal Para que... Está detectando un buen enemigo, ¿no? Vale Parece ser que esa barra Que se ha ido rellenando un poco Como que te estaba detectando Estaban combatiendo ahí, ¿no? Un oso Era un oso, ¿no? Vale, está recogiendo un bambú Supongo que será para fabricar algunas... Algunas cosillas Llegata Vale Vale, territorio mongol Vale, esto... Parece ser que es un territorio enemigo Y me recuerda bastante a Far Cry Una granja que ha sido tomada por los mongoles Para encontrar también coleccionables raros Vale, que puede servir o bien para despejar el territorio Humo en el horizonte El humo indica que hay gente en Apurus Vale, podemos, digamos, despejar ciertos territorios De la invasión de los mongoles O... También podremos encontrar objetos raros Si lo conseguimos Y me recuerda muchísimo Pero que muchísimo A Far Cry En estos aspectos De tener que despejar territorio enemigo Y aparte el indicador también del enemigo Como que te va... ¿Cómo? Algunos pájaros guían hasta puntos de interés Hombre, no me fastidie, tío No me fastidie que... Que los pájaros son los que te van a indicar Original Como el que más, tío Original como el que más Vale, hemos encontrado un pájaro Creo que era como un loro, ¿no? Explora construcciones abandonadas Para conseguir recursos raros Cuando estábamos ante un mundo abierto Realmente Donde vamos a poder Ir de un lugar a otro Y prestar mucho Pero que mucha atención A lo que vienen a hacer Los animales incluso El viento Los pájaros Un zorro Fox ¿Cómo que un zorro? Los zorros te guiarán Hasta santuarios ocultos Es decir Los pájaros te guían hasta Como... Misiones secundarias O... Para objetos raros O lo que sea Y tenemos los zorros Para los santuarios ocultos El zorro precioso Madre mía Un pequeño templo, tío Del zorro Valencita Vale, Chana es Lot Vale, estoy para Para desbloquear Tres más Tres templos más Cuando haya visitado Un lugar una vez Podrá volver Con el viaje rápido Amigo Tres caras en exploración Y descubrimiento Es que... Un zorro que intenta Mostrarnos un lugar oculto Aclaro Habla del espíritu Aventurero Y de cómo utilizar Todo lo que nos rodea ¿No? En aquella época Pues el viento A ver Era Bastante importante ¿No? Un pilar de honor Esto nos ayudará Seguramente Aparte de De encontrar lugares Por donde recorrer También para Respeto Respeto Mira cómo se ve, tío Mira cómo se ve Jin el Samurai Ojo Porque Esto es muy importante Porque Jin Nuestro personaje Puede ir con dos estilos De lucha diferentes Ahora creo que nos van a mostrar Un poco el estilo de combate Sí, sí, sí Esto Esta era la mayor duda Que teníamos sobre el juego El estilo de combate Por tanto aquí vamos a A poder Resolver muchas Pero que muchas De las dudas Ahora mismo vamos como Jin el Samurai Y como estaba comentando antes Puede ir como Jin el Samurai O Jin el Fantasma Dos guerreros Estudiándose uno al otro Es cierto que la película De Samurai Puede desafiar a enemigos A fatales Desafíos Vale, como en posición Oh my god Qué guapo Oye, me encanta tío Cuando hacen así con la espada Para limpiar la sangre Vale, vale, vale Oye, estamos Viendo Que el estilo de combate Es bastante Bastante No es frenético Como tal Sino que hay que utilizar Una precisión Muy Pero que muy débil Le está diciendo Para no gastar Energía Es decir Que hay que utilizar La precisión Exacta Para poder Realizar Muy Oh Desviar el último momento Para dejar al enemigo Expuesto Para Para la vulnerabilidad Aquí le ha partido El brazo Cambia de postura De combate Para infligir El máximo de daño A cada enemigo Es decir Cada estilo de combate Que utilicemos Realmente Si os fijáis Abajo a la izquierda Aparece la barra roca Que supongo que será la salud Luego aparece Como una especie De círculo Que se utilizará Para Para el combate Vale Y luego tenemos Como una habilidad L1 más R1 Jin El fantasma Ojo Acabamos de ver Ahora mismo Jin El samurái Y ahora Jin El fantasma Es más Sigiloso Un estilo de combate Diferente El otro era Más directo Los mismos Son los mismos mongoles Pero Al estilo fantasma Usará cada truco Sucio Que se te ocurra Hasta usar El miedo Como arma El miedo Usa distracciones Para atraer A enemigo A su muerte No sé si habéis jugado A Tenchu Pero En este sentido Me recuerda A Tenchu Las animaciones A la hora De asesinar Es Para mí Mucho mejor Que muchos De los juegos Que no voy a nombrar Para no levantar Polémica Pero De bestia ¿No? Con el arco Pero las animaciones Son buenísimas Tío Vale Tenemos Arco largo Y arco corto Creo que he visto El longbow Qué guapo Tío Si es que Vale Tiene kunai También Tiene dos kunai Ahora mismo Asesinar Vale Este ya va a entrar En combate Uy Este tiene armado Qué guapo Usa la bomba de humo Para huir o atacar Sin ser Bicho Ah Que he utilizado El kunai Ay Cueño tío Si te vengo a usar kunai Para una muerte rápida Mira este Que temen al fantasma Cuando te temen Ellos dejan de atacarte Y tú puedes utilizarlo A tu favor Para rematarlo Están huyendo ¿No? He visto ahí Un par de ellos Huyendo Qué guapo Tío Puedes usar el gancho Para escalar O superar distancia El arco Un poco bestia Es que lo puede escalar Todo Tío La banda sonora Increíble Increíble Además que te metes De lleno En este ámbito De samurai Y de ninja Bueno de ninja Realmente como asesino Como tal Echarlo más cercano A lo que sería Un ninja Para nosotros Usa las armas De los mongoles En su contra Pues que va a prender fuego Y todo Tío Tira Tira Para adelante Porque Para que está Prendiendo Fuego A todo Amigo Que acaba de destruir Un muelle completo Tío Personalizando A Jim Ya hemos visto El combate Hemos visto La exploración Ahora vamos a ver Cómo personalizar Ey que guapo Tío Con armaduras Diferentes Dice Que guapo Tío Depende del estilo Con el que vaya Pues irá Un poco más Tiero de ropa O A ver Por ahí Decubrir Talismanes O mejor Vale Vale Esto es A ver Cham Tóxico Pero el tema Que vosotros decidís Cómo evolucionarán Esas técnicas Con el tiempo Buscando flores Vale Se puede utilizar Flores Incluso también Cierta cantidad Para cambiar El color De la ropa Me encanta El movimiento De la ropa Que tiene A A juego Con Con Lo que es El viento ¿No? Modo foto Me está comentando Que Sucker Punch Pues Le dedican Mucho tiempo También Al modo Foto En todos Los juegos Se puede Controlar La dirección Del viento Cambiar Las partículas En la foto Para cambiar La partícula Incluso Para ponerle Las bandas Sonoras Vale Se puede utilizar No solamente Para una foto Sino también Para grabar Pequeños vídeos Que se puede utilizar Para tu canal Para lo que tú quieras Y puede cambiar La partícula Puede cambiar La dirección Del viento Todo Voces En japonés Ojo Porque esto También viene Muy bien De que Hay mucha gente Que le gusta Con la versión Original Lo hace Más inmersivo Todavía Vale Voces en japonés Con subtítulos Se puede activar O desactivar Desde el primer momento Cine de samuráis Cine de samuráis En plan En plan Película De la antigua Tío Vale Sucker Punch Que dice Que son grandes Fans De la película Antigua De samuráis Que guapo Con los duelos Antiguos Vale Se puede activar Un modo De cine Antiguo Desde el comienzo Desde el comienzo Del juego Para Para quienes Les guste Este estilo Oye pues Pinta Muy pero que Muy guapo En plan Blanco y negro Pero también Con esas pequeñas Partículas Del cine Antiguo Madre MIA Nos están indicando Que han compartido Hoy un vídeo Donde explica Varios detalles Pero que no Que no va a ser Que no va a ser Lo único Esto es claro Seguro Para personalizar El estilo de combate Exploración O jugar Como una manera Especial El 17 de julio Lo tenemos ya A la venta Madre MIA Madre MIA De verdad Que os lo digo Se trataba de un juego Que mucha gente Ni lo conocía Que estaba ahí Como en plan Vale Un juego De más De De lo que viene a ser El año 2020 Y para mí Era uno de los juegos Más esperados Yo siempre lo dije Desde que lo vi Por primera vez Y ha ganado Mucho más Ha ganado muchísimo más Con este vídeo Porque ya sabéis Que muchas veces Nos muestra un gameplay Y no es lo que esperábamos O no sé Pero en este caso Sinceramente Tanto el estilo De exploración Utilizando el viento Como forma De buscar Nuestro camino Es original No Lo siguiente Muy Muy original No he visto un juego De ese estilo Luego Si que es verdad Que se parece A Far Cry En el sentido De tener que Limpiar cierta zona De la invasión De los mongoles El estilo de combate Me encanta Porque tú mismo Puedes decidir O ir como fantasma Como Jin el fantasma O ir como Jin el samurai Entonces Como que te da Disponibilidad De escoger Diferentes estilos De combate Y cada uno Pues tendrá Unas habilidades Diferentes Como hemos visto Luego tenemos Esa preciosidad De paisaje Tienes que Echar Mucha cuenta Estar muy atento En todo momento De los Pájaros De los zorros Que te pueden llevar A diferentes Templos ocultos Y Para mí ha sido Brutal Para mí ha sido Brutal Estamos hablando Mucho de The Last of Us 2 Pero es que Este juego Va a estar Muy a la altura ¿Qué quiere que os diga? Yo ya Lo tenía Asegurado El juego Para Arkanan Y ahora No es que lo asegure Es que Me lo compraría 20 veces Así que Dejadme en los comentarios Espero que haya parecido Este vídeo Que os he dejado aquí Con mi primera reacción Espero que os haya gustado Y como siempre Un likeazo Para poder apoyar Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao!